Endeudarse para muchos puede sonar negativo, pero como bien dicen los expertos, el sobreendeudamiento es lo que la persona debe evitar y se lo logra cuando esa deuda fue adquirida acorde al presupuesto mensual de la persona. Endeudarse es tomar un crédito, tomar algo prestado de alguna institución financiera para lograr alguna meta financiera. Ahora hay que entender que el endeudamiento puede ser bueno o puede ser malo. Para entender esta actividad financiera, Javier Valencia, experto en negocios, menciona que los términos económicos de activos, pasivos y patrimonio deben estar claros en la mente del posible deudor para evitar caer en errores con la banca. Yo digo que el activo es el bien que no me quita dinero del bolsillo, más bien me ingresa dinero al bolsillo. El pasivo es lo que me quita dinero del bolsillo, o sea, una deuda puede ser. Y el patrimonio es la diferencia entre lo que tengo y lo que debo, que es netamente lo que yo soy propietario. Por ejemplo, si yo tengo un vehículo que vale 10 mil dólares y lo compré a crédito con un endeudamiento de 5 mil dólares, lo que realmente yo tengo son 5 mil dólares, porque si es que lo vendo el vehículo en 10 que lo compré y pago la deuda de 5, me quedaría solamente con 5. Estos términos deben estar encaminados al objetivo del endeudamiento sano, es decir, que el dinero obtenido le sirva para crecer financieramente y no para perderlo a causa de la falta de planificación. No sé, digo, por ejemplo, sacarse un crédito para ponerme un restaurante. Podría ser un endeudamiento sano, ya que esa actividad del restaurante me puede generar ingresos para seguir pagando la misma cuota del crédito. Pero si me endeudo para irme de viaje, por ejemplo, y me endeudo por unos 2 mil dólares, cuando yo regrese voy a gastar dinero, he gastado dinero en el viaje y luego quedo con una deuda de 2 mil dólares, que no me está generando nada de ingresos, más bien me está sacando dinero de mi sueldo o de mi negocio que yo tenga. Entonces hay que planificar muy bien el endeudamiento, ¿para qué me voy a endeudar? Por lo general, explica Javier Valencia, las familias que no toman en cuenta estos puntos son las que caen en el sobreendeudamiento. Por ello recomienda que dentro de esta decisión, toda la familia participe, porque mientras mayor es la participación de cada uno de sus miembros, la deuda tendrá mejores objetivos. Lo primero digo es analizarlo familiarmente, para poder determinar si realmente es necesario también el vehículo, porque muchas veces nos queremos comprar el vehículo porque el vecino se compró un vehículo. Entonces, no, 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 no. A lo mejor si yo trabajo a tres cuadras, ¿para qué necesito el vehículo? Si puedo irme caminando. O sea, hay que comprar o endeudarse para bienes que realmente sean necesarios. Con imágenes de Óscar Quelal, Andrea Rojas, TVN Canal.